La verdad, se siente una gran satisfacción que la Liga haya decidido darme esta distinción, este homenaje. Muy congratulado con los compañeros entrenadores, con la directiva que nos está apoyando. Esperemos seguir dando buenos ejemplos y estar bien con la Liga. La verdad que la Liga del año pasado por acá ha venido aumentando su nivel. Tanto así que muchos equipos se están reforzando bastante bien. La Liga está muy pareja, muy competitiva. El año pasado lo dije, se lo comenté aquí en la reunión que tuvimos previo a la final. Le dije, es que aquí no se sabe quién va a quedar campeón porque todos los equipos se están preparando para eso. El año pasado lo dije, es que aquí no se sabe quién va a quedar campeón porque todos los equipos se están preparando. El año pasado lo dije, es que aquí no se sabe quién va a quedar campeón porque todos los equipos se están preparando.